Ya hace 10 años, el señor José Concepción Torres padece Parkinson, enfermedad que ha deteriorado su salud. Pide el apoyo de los laguneros, de alguna asociación o de las autoridades para obtener una silla de ruedas, pues ya no puede caminar. El señor José Concepción, quien lleva 10 años con la enfermedad de Parkinson, a sus 50 años ha perdido el control de la movilidad de su cuerpo, lo que le impide trabajar y ante ello se ha visto en la necesidad de pedir el apoyo de los laguneros para adquirir una silla de ruedas. El hombre, quien vive solo en la colonia Camponuevo, Zaragoza, señaló que a causa de la enfermedad no controla el movimiento de sus manos, mientras que de manera progresiva ha ido perdiendo la fuerza en sus piernas, por lo que batalla para caminar, por lo que se ha visto en la necesidad de pedir el apoyo para poder obtener dicha silla y poderse desplazar. Sí, lo que pasa es que ya no puedo caminar bien y no tengo con qué trasladarme a un lado. ¿Necesito una silla? Una silla. ¿De ruedas? Sí, porque ni el andador no me... No se puede sostener. No, no. ¿Qué fue lo que le pasó, José? Me pegó Parkinson. Ya metíme las dos manos, las piernas, se me pierden las fuerzas, no me la paso sentado y cuando me acuesto, haz de cuenta que me quedo así, así me quedo, no me puedo mover. Agregó que con los tres mil pesos que recibe de pensión no es suficiente para pagar los servicios de su hogar y mucho menos para la alimentación, por lo que en ocasiones no da sus tres comidas diarias. Yo trabajé en diferentes trabajos, uno de ellos era en carnes, en triple A. ¿Y lo pensionaron por la enfermedad? Sí. ¿Cuál es el sí? Sí. ¿Y recibe todavía algún apoyo de su pensión? No, no, me dan tres mil ochocientos por mes. ¿Por mes? Y no lo hago. ¿Y con quién vive? Casi solo. ¿Solo? ¿Quién le ayuda en ocasiones? Mire, él es un vecino del rancho. Vino a conseguir el trabajo y me echa la mano en la casa. Compartió que a pesar de que tiene hijos no quiere provocar molestias, por lo que en ocasiones se queda sin dinero y acude a los tianguis para cantar y así recibir algunos pesos para poder mantener el sustento. Además, es conocido en este espacio como Don Concho. De ahí que pide el apoyo de algún lagunero de buen corazón que tenga una silla de ruedas que no sea de utilidad. Los interesados podrán llevarla a la calle Fresnera 912 de la colonia Campo Nuevo Zaragoza, en Torreón. Con imágenes de Cristian Morúa, informó para Telediario Rolando Guevara.